Destello de Luna Y entre sábadas viajar tu cuerpo y el mío son como un volcán Como tú, nadie pudo hacerme el amor Por aquí tienes la fiel, la mirada, el fervor y el sabor de la seducción Como tú, nadie pudo atraparme así Y llenarme la vida, entregarse a mi fuego en plena acción Tú lo que me vuelves loco, eres de las mujeres, la más especial La que vive en mi cabeza y en la cama siempre me da más y más Tú lo que me vuelves loco, eres de las mujeres, la más especial La que vive en mi cabeza y en la cama siempre me da más y más Yo soy el que quiere tenerte y hacerte el amor brutal Hemos logrado vivir el placer del amor cariño Y tú, yo soy el que quiere tenerte y hacerte el amor brutal Hemos logrado vivir el placer del amor cariño Tú como tú, nadie pudo hacerme el amor Tú como tú, nadie pudo hacerme el amor Por aquí tienes la fiel, la mirada, el fervor y el sabor de la seducción Como tú, nadie pudo atraparme así Y llenarme la vida, entregarse a mi fuego en plena acción Tú lo que me vuelves loco, eres de las mujeres, la más especial La que vive en mi cabeza y en la cama siempre me da más y más Tú lo que me vuelves loco, eres de las mujeres, la más especial La que vive en mi cabeza y en la cama siempre me da más y más Tú, yo soy el que quiere tenerte y hacerte el amor brutal Hemos logrado vivir el placer del amor cariño Tú, yo soy el que quiere tenerte y hacerte el amor brutal Hemos logrado vivir el placer del amor cariño Tú, yo soy el que quiere tenerte y hacerte el amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina